Hola, soy Venus Jiménez. Ahora veremos algunos casos curiosos sobre el orgasmo masculino que obtuvimos de la revista Veintitantos y que no todos conocíamos. Un hombre puede llegar al orgasmo sin necesidad de eyacular. A estos casos se les llama orgasmo seco. Una eyaculación puede alcanzar los 50 km por hora. Esto es considerado como una velocidad de un medallista olímpico. Después de llegar al orgasmo, todos los hombres necesitan descansar. El tiempo puede variar entre minutos hasta horas. Esto dependerá de su edad. Mientras más joven es menos el tiempo. Un curioso estudio reveló que el 30% de los hombres alguna vez ha fingido un orgasmo. Los hombres tienen tres puntos G o punto L. Uno en el frenillo del pene, otro en el perineo y el último en la glándula prostática. Investigaciones han revelado que el promedio de tiempo desde la penetración hasta la eyaculación dura 7 minutos. Aunque a muchos hombres no les pasa, un hombre puede llegar a tener varios orgasmos durante un solo encuentro sexual. Solo recuerda que orgasmo no es igual a eyaculación. Con estos datos ya tenemos una pequeña base para poder entenderlos mejor. Soy Venus Jiménez de Mis Fantasías para Foro 4 TV.